No ganas nada con voltear la cara si nos encontramos en alguna esquina No ganas nada con decirle a todos que de tus dolores ya no soy la espina No ganas nada con andar con otros y tu corazón al verme enloquece No seas tan niña por favor mira que todos saben que tu estas loca por mi No ganas nada con indiferencias o jurarle a otros que no soy tu tipo No ganas nada con seguir mintiendo si tu boca en llamas me beso tan rico No ganas nada con seguir negando que te mueres por sentirte entre mis brazos No seas tan niña por favor mira que todos saben que tu estas loca por mi Tú sabes que yo te sigo vibrando dentro Tú sabes que yo te sigo mordiendo el alma Tú sabes que yo soy el dueño de tus sueños y aunque te pueda decirlo Te sigo moviendo el suelo Te sigo moviendo el suelo Tú sabes que yo te sigo vibrando dentro Tú sabes que yo te sigo mordiendo el alma Tú sabes que yo soy el dueño de tus sueños y aunque te duela decirlo Tú sabes que yo soy el dueño de tus sueños y yo te sigo moviendo el suelo Te sigo moviendo el suelo Pregúntale a tu corazón en qué lugar mi amor quedó y seguro te dirá que en todo el centro Tú sabes que yo te sigo moviendo el suelo Pregúntale a tus sentimientos que se desvelan en noches de luna Reconociendo que cuando me fui se fue tu fortuna Tú sabes que yo te sigo vibrando dentro Tú sabes que yo te sigo mordiendo el alma Tú sabes que yo soy el dueño de tus sueños y aunque te duela decirlo Te sigo moviendo el suelo Tú sabes que yo te sigo vibrando dentro Tú sabes que yo oye mujer te sigo mordiendo el alma Tú sabes que yo soy el dueño de tus sueños y aunque te duela decirlo Te sigo moviendo el suelo Te seguiré moviendo el suelo Óyeme con atención Sé que anoche a noche buscas con tu almohada el consuelo Y ha sido imposible porque sufres el celo Yo te seguiré moviendo el suelo He llegado a tu vida a causar un revuelo Moviendo el suelo Tú sabes que eso es así Agua para los gallos Yo te seguiré moviendo el suelo Óyeme a tu frío lo descongelo Moviendo el suelo Fíjate bien Tú no ganas nada con esa actitud Porque al fin te cuentas con ti Te sigo moviendo el suelo 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 Te sigo moviendo el suelo